¿Qué tal? Buenas noches. Entramos en materia deportiva. La nueva gramilla del Zapriza será colocada en 20 días. El equipo volverá a entrenar en su estadio la segunda semana del mes de septiembre. En el Zapriza siguen las reparaciones al estadio en busca de tenerlo totalmente remodelado para finales de septiembre. Lo que tendrán mucho antes será la nueva gramilla del escenario, la cual será colocada en 20 días y está de camino al país. La primera semana de septiembre ya vamos a estar terminando con lo que son toda la parte del subsuelo, los drenajes que se están ampliando tremendamente para que no haya absolutamente ningún problema bajo todos los estándares que nos da tanto la empresa que manufactura la cancha como los especialistas locales y con base a eso entonces se termina a principios de septiembre y se empieza a colocar directamente la gramilla. Para el fin de semana los morados esperan quebrar rápido la buena defensa de la Universidad de Costa Rica y evitar complicaciones como le sucedió a Cartaginés en el primer partido del torneo. Creo que tiene jugadores de experiencia ahora que ya vienen subiendo, motivados obviamente y creo que nosotros tenemos que hacerlo nosotros. De mantener el cero en el arco porque sabemos que con las individualidades que tenemos adelante en cualquier momento los compañeros pueden anotar. El cuerpo técnico aún no confirma si Diego Estrada y Donny Grant estarán el fin de semana ya que deben superar algunas pruebas en cancha este viernes y sábado.